Cuando voy a la caldería de mi amigo el guarochirano Veo a su linda vecinita que no se conforma con un solo huevo Siempre quiere otro huevo más Yo soy bueno chiranito y tengo mi caldería Todos los días trabajo vendiendo bien rico caldo Yo soy bueno chiranito y tengo mi caldería Todos los días trabajo vendiendo bien rico caldo Llega mi linda vecina que siempre viene a comer caldo Cada que pide su yapa quiere que le de mi huevo Le doy mi huevo bien sacochado, bien peladito y bien duro No se conforma con un huevito, siempre quiere otro huevo Le doy mi huevo bien sacochado, bien peladito y bien duro No se conforma con un huevito, siempre quiere otro huevo No se conforma con un huevo bien sacochado, bien peladito y bien duro Yo soy bueno chiranito y tengo mi caldería Todos los días trabajo vendiendo bien rico caldo Yo soy bueno chiranito y tengo mi caldería Todos los días trabajo vendiendo bien rico caldo Llega mi linda vecina que siempre viene a comer caldo Cada que pide su yapa quiere que le de mi huevo Le doy mi huevo bien sacochado, bien peladito y bien duro No se conforma con un huevito, siempre quiere otro huevo Le doy mi huevo bien sacochado, bien peladito y bien duro No se conforma con un huevito, siempre quiere otro huevo Le doy mi huevo bien sacochado, bien peladito y bien duro No se conforma con un huevito, siempre quiere otro huevo Le doy mi huevo bien sacochado, bien peladito y bien duro No se conforma con un huevito, siempre quiere otro huevo No se conforma con un huevito, siempre quiere otro huevo No se conforma con un huevito, siempre quiere otro huevo No se conforma con un huevito, siempre quiere otro huevo